Día de fiesta en el Acebuche. La alegría puede ser mayor si se cumple un proyecto que lleva cinco años construido y sin uso, tras una inversión de nueve millones de euros, el centro de inserción social ubicado en el Puche. Una necesidad vivamente demandada y, en fin, yo creo que va por buen camino. Y también, ¿por qué no?, pues que la relación de puestos de trabajo de la plantilla se vea cubierta en su totalidad. Es decir, los 30 funcionarios que tenemos en jubilaciones, pues esa sería mi ilusión, que se cubrieran próximamente. El subdelegado del Gobierno, que ya tiene una reunión prevista con instituciones penitenciarias, va a trasladar la necesidad urgente de la apertura del CIS. Estas personas ahora mismo se tienen que estar yendo a otros centros de las provincias limítrofes, ¿no? Y son personas que se van a integrar, son personas de este entorno, y lo razonable y lo sensato es que culminen el proceso de rehabilitación y de reinserción, pues contactando y desarrollando su actividad laboral y progresivamente, paso a paso, integrándose en el entorno donde finalmente van a vivir en libertad, ¿no? El Centro Social de Internamiento acogerá a los reclusos de tercer grado y tiene una capacidad para 300 personas.